Esta es una canción que se ha hecho tan grande como la Sala Paris 15 exactamente por el mismo motivo que la Sala Paris 15. Esta es una canción de amor, de olvido, de perdón y de elecciones. Y es nuestro pequeño tesoro de amor, olvido y elecciones. La salvación. 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 La salvación.